¡Quítate, quítate, Marcelo, que vengo muy amuinado! Oye, ¿pero por qué? ¡Oznel, carnal! Ahorita tuve un disgusto en una tavern. Ah, en una cantina. En una cantina ahí en Central Park. Oye, ¿con quién? Pues un charro que me estaba discutiendo que disque iba a tronar la bomba atómica en México. No, 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 no. Le dije, para eso tenemos nuestras veladoras para encomendarnos a nuestros santitos. ¡Claro! Se enojó el charro y se fue a la cantina, pegó en el mostrador y dice, a ver, un tequila. Y un señor que estaba junto a él dice, a mí me da un anís. Se lo tomó el charro y se tomó su anís el señor. Al rato volvió a pegar otro tequila. ¿Otro anís? Se volvió a tomar su tequila el charro y su anís el señor ese raro. Más tardecito. A ver, otro tequila, decía el charro. Otro anís. Se ha puesto una borrachera el charro, Marcelo. Al ratito le dieron ganas de ir allá afuera. El otro señor lo siguió. ¿Quién sabe qué pasaría? Pero cuando vino el charro, pegó en el mostrador y dice, a ver, un anís. Le cambiaron la mira al charro. Rendan su veladora, señores, su veladora, que la bomba va a tronar. Y todos pegaditos y muy juntitos, al cielo vamos a dar. Los más grandotes se harán chiquitos. Los más chiquitos, pues se harán polvitos. Rendan su veladora, señores, su veladora. Yo quiero que me mates, cubita, pero con rumbas tú no eres patronar. Déjate ya de bombas y de bombones, vente a bailar. Si tú quisieras, te llevaría conmigo, pero te temo por tus explosivos. Y yo quiero que me mates, cubita, pero con rumbas. Vaya, 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 me. Yo quiero otro anís. Bueno, 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 más anís. Me voy, me voy, me voy, sí, señor, pa'l cielo. Prendan su veladora, señores, su veladora. Ah, ay, 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 mamá.